La playa de tus labios La playa de tus labios La playa de tus labios Son las cintas de mi capa De mi capa estudiantil Un repique de campanas Un repique de campanas Cuando yo te rondo a ti No preguntes cuando yo te conocí Ni averigües las razones del querer Solo sé que mis amores puse en mí El por qué no lo sabría responder Para mí no cuenta el tiempo ni razón De por qué te quiero tanto corazón Con tu amor a todas horas viviré Sin tu amor cariño mío moriré Enredándose en el viento Son las cintas de mi capa Son las cintas de mi capa De mi capa estudiantil Un repique de campana Un repique de campana Un repique de campana Cuando yo te rondo a ti Enredándose en el viento Son las cintas de mi capa De mi capa estudiantil Un repique de campana Un repique de campana Un repique de campana Cuando yo te rondo a ti